Y ahora les presentamos a un artista que aparece en todas sus obras, pero al que les va a costar ver. Podríamos pasarnos todo el día jugando a saber dónde está, pero está. Es el artista invisible, el hombre que ha logrado integrarse tanto tanto en sus fotos que es parte de ellas. Fíjense, la encontramos en una ciudad, o en un kiosco, o sentado en un cine vacío. Liu Bolin se ha hecho célebre por no aparecer. En Nueva York se ha inaugurado una exposición que repasa la trayectoria de este misterioso hombre. Allí su valerista nos cuenta que Liu Bolin quiere visibilizar lo invisible. Convertirse invisible en determinados entornos centra la atención en cosas que son visibles pero no son observadas con atención, como la situación social y económica en China y en todo el mundo. Se preguntarán cómo hace esto, pues no es con compleja tecnología ni programas de retoque. Lo hace a la vieja usanza pintándose exactamente igual que el hueco que va a ocupar en la fotografía, con una precisión de cirujano, con entre 4 o 5 horas de intenso maquillaje y semanas o meses de posterior trabajo. Lo que hace este artista chino tiene mucho mérito porque, como hemos visto, lo hace de forma totalmente artesanal. Hoy en día la tecnología posibilita hacer algo más o menos parecido, aunque el resultado nunca será el mismo. Gracias. 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 Gracias.